¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí venimos, miren, en este camino que tiene asfalto ahorita, pero ya se lo destruyó todo, la mayoría del agua. Cuando llueve, destruyó toda esta carretera que hicieron aquí para subir para allá arriba, los de la ciudad. Pero ya la destruyó, miren, ya, nomás hay en partes, en partes hay carreterita de asfalto y en partes ya esta arrocería, pura piedra, miren. Les digo que ahorita vamos a ir para allá, vamos a llegar a aquella chocita que está allá. A ver, a ver cómo se ve de ahí arriba, todo. Esto es como un punto de ahí de vista. Y les digo que aquí era asfalto, pero lo destruyó el agua ya. Esta, esta carreterita la destruyó el agua ya, y ya no. Esta es una lagartijita que está haciendo sus aerobics. Les digo que nosotros aquí vamos en esta carretera, miren, vamos a llegar allá arriba, miren, donde está aquel árbol, donde se ve aquel árbol. Y de ahí le vamos a dar para este lado. Vamos a, a ver, a ver qué, qué nos muestra la naturaleza en esta aventura. Vamos a, a ver qué nos muestra la miraza. Vamos a continuar, más adelantito. Ya, mero, llegamos, miren, ahí donde está el árbol. Ahí la chocita es, ahí. Hoy te vamos a llegar. Y les digo que miren aquí ya como el agua destruyó. El asfalto aquí en este camino, aquí donde vamos. Ya vamos aquí cerquita de, de llegar a, a la chocita esa que se ve de ahí. Ahorita vamos a ir a, a compartirles a ver, qué bonito se ve de ahí. De las alturas de esa chocita que hicieron ahí, miren. Vean también ahí está una, un área de descanso, miren. Acá en medio de, de la montaña, miren cómo se ve todo. Muy bonito. Y aquí también, a media montaña, está una área de descanso, miren. Para la gente que, que viene a, a que descansar, miren, nada más que miren ya. Vean cómo se ve, está todo muy montoso. Mucho monte. Pero vean, ahí está, miren. Un área de descanso. Para la gente que viene, a caminar aquí. A hacer hiking. Vean, ahí está. Vean, ahí está. Y nosotros ya mero, llegamos aquí a, a la cima de este pedazo de montaña. Y para allá arriba, miren, para allá arriba, ya hemos ido. Ya hemos llegado para allá arriba. Y de esta montaña hasta allá, donde se ve, aquello blanco también. Vean cómo está. Muy bonitos colores, está la cartijita, miren. Vean, veanla. Está haciendo sus ejercicios también. Se puso a hacer ejercicio. Vean, mi gente. Aquí ya vamos llegando. A esta chocita que hicieron acá arriba. En la montañita, miren. Ya vamos llegando, miren. Ya vamos llegando aquí a la, a la chocita que hicieron aquí, miren. O galera. Como le, como la conozcan. Aquí es donde andamos, miren. Aquí están todas las montañas que, que hay nada más que ya no se ve muy bien. Miren. Miren. Miren, todas las montañas que, que hay por aquí. Y aquí es donde andamos en esta, en esta área, miren. En este lado de. Y aquí, miren. Tiene muchas, muchas fechas, miren. Miren, aquí, aquí está 2003, miren. Aquí dice, 1930, 1950, 1982, 86. Toda la, la exploración que hacía antes aquí. Antes la, la gente de antes que vivía por aquí. Pura ranchería era esto antes donde vivían los, los indios, los apaches por aquí. Los, este, la gente del oeste, miren. Llegamos aquí, miren, a la, la chocita esta, miren, viene chocita que está para venir a, aquí a, a descansar, miren. Ya cuando lleguen hasta acá arriba, miren, ahí está la mesita de, de concreto, con metal. Vean. Muy bonito aquí, nada más que está muy, muy hermoso ahorita. Por la. Por el clima que ha estado, ha estado, ha estado bebiendo mucho, pero ya empezaron los calores. Aquí está otra, otra vista panorámica, miren, de aquí, de las montañas. Ahí están todas las montañas. Los. No, no sé, son las, este, los freeways, el speedway, todas las, las cosas, las cosas que hay aquí abajo en la ciudad. No se ve muy bien, miren, porque está, está un poco nublado, pero allá abajo está la ciudad. Ahí malamente se ven las casas, miren, ahí, al empezar aquí. Pero todo esto está, está la ciudad nada más que está, está nublado. Y miren, aquí están otras áreas de descanso, otras mesitas, miren. En esta, en esta vista que hicieron aquí, en este punto de vista que, que hicieron aquí. En este lado. Ahorita vamos a enseñarles el, el área del west, miren. Ya les enseñamos el nord, el sur, y ahora el west. El este. También ahí está, mira. El west, miren, panorámica, la, la vista panorámica del, del este. Allá, se alcanzan a ver otras casas, está allá al fondo, miren. Y aquí está, puras montañas, miren. Ya, ya no tiene nieve, ya se les acabó la nieve, miren. Miren, miren qué bonita vista. Miren, mi raza, aquí, en este San Juan donde baja el río, qué bonito se ve. Y allá arriba la montaña, miren. Qué bonito está, qué bonito se ve. Todo esto, miren. Pura montaña, miren. Ahí es donde baja el río cuando crece, cuando llueve, miren cómo, cómo hace todo esto. Aquí seguimos, miren, ya venimos desde allá, miren, de donde se ve aquel árbol. Subimos para allá. Ahorita venimos ya para acá, desde en este camino. Y aquí seguimos, nada más que el solecito ya se puso un fuerte, un poco fuerte. Ya se siente más, más caliente. Aquí en esta, en esta montaña, en este camino donde vamos, miren. Pero les digo que venimos desde allá, miren, desde donde está aquel árbol. Todo eso, subimos, miren, ahí se ve el camino. Y acá venimos para acá, miren. Un cotorrito. Aquí seguimos en esta montaña, miren, a ver. A ver ahora dónde nos saca este camino, porque nos tiene que sacar a otro. Pero aquí vamos, miren. Siempre con toda la actitud de seguir haciendo aventuras aquí en en California. donde hay muy, muy bonitos paisajes. Muy bonitas montañas. De todo hay aquí, en este estado. Por eso es el, el estado dorado de aquí, de California, de aquí de los Estados Unidos. Nosotros aquí vamos a continuar, mi raza. A ver qué. A ver qué más encontramos. Camas más les podemos mostrar para, para enfrente. Para adelante. Miren, mi raza. Pues ahorita decidimos meternos aquí en este camino, miren. Más que miren, como sí. No se ve muy bien, está un poco cerrado. Para acá, si no. No habíamos venido. Vamos a subir. A ver hasta dónde llegamos. Miren, el camino se ve que ahí va. Pero quién sabe si continuará. A lo mejor sí, porque hasta allá arriba se ve, se ve pelado todavía. Pero vamos a, vamos a ver, a ver, a ver si nos deja continuar para allá arriba, a ver cómo se ve. Les digo que en este camino no hemos llegado, no hemos subido. Pero miren, allá arriba, bien que se ve un poco pelado, como que allá continúa el camino. Vamos a ver, a ver qué nos, qué nos depara el camino. A ver qué, cómo está. Miren, mi raza, les quería mostrar aquí donde, donde vamos subiendo. Qué feo está. Muy empinado. Mucho tepecil. No sé cómo lo conozcan, miren, pero este es como tierra, piedra, como barro. En parte está amarillo, en parte se pone rojo, en parte es muy rocoso. Pero aquí vamos, miren, mirada. Y digo que nosotros no habíamos, no habíamos venido hacia este lado, hacia esta montañita. Habíamos andado por allá abajo, pero este camino lo veíamos, pero no sabíamos si era camino o era donde bajaba el agua. Y ahorita veníamos con, con tiempo y con ganas y dijimos, no, pues vamos a ver, a ver, a ver cómo está esta subida. Vamos a subir, a ver cómo, cómo nos toca. Pero miren, está muy empinado, mirada. Quién sabe si suba gente por aquí, pero nosotros vamos a darle. Vamos a continuar, a ver qué. Vamos a echar un vistazo acá, de este lado, a ver qué se ve. Miren aquí, entre las, miren lo que encontré. un pedazo de, de cartucho, de, de central. Aquí hay excremento, ya muy, muy viejo. Quién sabe de qué, de qué animal será. Vamos a echar un ojo para acá, de este lado. Creo que nomás llega hasta aquí, miren. Ya de para allá, ya no continúa, miren. Está muy cerradísimo, miren, mirada. Aquí nomás llegó esto. Pensé que continuaba para allá, pero sigue habiendo excremento. No, no, la verdad no sé de qué animal será, de qué animal habrá por acá, en estas alturas. Lo que sí, veo que está muy cerrado, miren. No hay camino para allá, pero, nosotros, vamos a continuar, hacia allá arriba, miren. Vamos a ver, a ver, porque ya está muy caliente, mi raza, vamos a ver hasta dónde aguantamos. Vamos aquí, mi raza, porque escuchamos un ruido. prendí la cámara para ver. A ver si vemos algo, porque les digo que aquí, sí pienso que hay mucho animal, porque sí está muy, para acá no sube mucha gente, como se dan cuenta, ahorita no se ve nadie. un venado, un jabalí, o algún animal. A ver, si vemos por aquí, porque miren cómo está. Pero no se ve nada, mi raza. Se escuchan ruidos, pero a lo mejor, como está muy, el monte muy alto, por ahí se, se echan, y pues ya no se dejan ver. Vamos a continuar, a ver que, si vemos algo o no. Y continuamos en este camino. Les digo que, que nunca habíamos venido para acá. y ahorita nos adentramos, nos aventuramos, para venir para acá. Más que sí ya, ya el sol, ya está muy caliente. El sol ya está muy caliente, y miren cómo se ve. Miren qué bonito se ve todo, aquí de las montañas. Vean. Vamos a continuar, a ver para allá arriba, a ver qué, a ver hasta dónde aguantamos, porque ya está medio, ay perdón, ya está medio, medio caliente, ya está, ya se puso un poco caliente, el sol ya, ya está fuerte, mi raza. Pero vamos a ver, a ver hasta, hasta donde aguantamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, mientras les voy a grabar, un animal que yo nunca había visto, no sé qué, es como una lagartija, pero quién sabe qué lagartija será, miren, miren, ahí está en medio, a ver si alcanza a ver ahí, miren, se camuflajea, miren, se camuflajea ahí en las hierbas, miren, pero ahí está, miren, tiene como espinas, y es como lagartija, pero no es lagartija, miren, ahí está, véanla, ahí se ve bien, quién sabe qué rectil será, se fue. Quién sabe qué animal será, por ahí se metió ya. Bueno pues mi raza, yo acá me despido de ustedes de este video, espere y los disfruten, y les guste, siempre aquí miren en las montañas, y para la vez que vengamos, vamos a subir para allá arriba, miren mi raza, nada más que está muy empinado esto, miren como está, empinado, en otra ocasión vamos a venir más temprano, ahorita ya el sol ya está muy fuerte, y en otra ocasión vendremos a subir a la cima de hasta allá arriba. Nos vemos mi raza, y nos vemos en otro video, espero y se suscriban aquí, Aventuras en Califas, y compartan nuestros videos para que sigamos avanzando mi raza, nos vemos. Nos vemos.